Música Reír, divertirse, compartir con amigos y familia, fue la principal idea el pasado 29 de abril, jornada en la que se celebró el Día del Niño en nuestro municipio. Actividades como desfiles, teatro y regalos animaron uno de los momentos más importantes para los más pequeños de nuestro municipio. Música En compañía de la comisaría de familia, la dirección de deportes, se articularon en un trabajo interinstitucional para llevar a cabo un desfile de la fantasía, un desfile de la ilusión, donde se compartió con los niños, se les regalaron detallitos, se les dieron helados, se les hizo color run infantil, en fin, una obra de teatro maravillosa, en fin, un montón de actividades las cuales generaron sonrisas y diversión en cada uno de nuestros niños. Sin duda alguna, las actividades lúdico-recreativas generan en nuestros niños y niñas un momento de esparcimiento, de diversión, la garantía del derecho a la recreación como base fundamental del desarrollo de ellos. Así pues que hoy estamos celebrando el Día de las Niñas con todos estos aspectos. Actividad que además de incluir a los infantes del municipio, trae consigo momentos memorables y diversión. También conmemora la importancia de los derechos de los niños y la inclusión de los más pequeños en nuestra sociedad.